En esta noche, presentando a los Robo Robo Nery Pedreza Arrasa 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 Ech Oke Ech ¡Eeeeh! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué bonito salamiento, señores! ¡Aquí va a ser sonriquita! ¡Eh! 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 ¡Que sí se vaya con él y pedraza! Me voy, me voy, me voy al amanecer ¡Fabroso! ¡Y lleve yo, cabrón! ¡Fuera! 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 Me voy, me voy, me voy, me voy al amanecer ¡Fuera! 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 Iniciando Derry Piedraza En Dinado Americano ¡Fuera! 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 ¡Éxito de 2014! ¡Fuera! ¡Presentado a los ejes de California! ¡Agentina y Nueva York, señores! ¡Riveraza! ¡Fuera, el hombre! 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 Y con el palinazo de palinazos, Ramón Rojo Villa, su ídola. Y con el palinazo de palinazos, Ramón Rojo Villa, su ídola.